¿Qué onda? ¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a hablarle. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¡No te gusta! ¡Era una batallita! ¿No te gusta? ¿Aquí anda? ¡Abra una boca! Espera. ¿Esto es qué? Hola amigos de todo el mundo, somos Diana y Karina y hoy es miércoles de nuevo video y esta vez quisimos hacer como pues una presentación porque la vez pasada no lo hicimos y solo empezamos a preguntar y a decir y hacer, pero pues ustedes no saben quiénes somos. Exacto. Entonces, esta vez pues vamos a hacer un video de 20 cosas mías. 20 cosas mías. Mi nombre completo es Karina Resendi Santiago. El mío es Diana Laura Resendi Santiago aunque mi segundo nombre no me gusta mucho. Tengo 15 años. Yo tengo 22 años. Mi cumpleaños es el 7 de octubre. Mi cumpleaños es el 13 de febrero. Debería usar lentes porque no veo absolutamente nada de un ojo pero no me gustan entonces no uso lentes. Yo estudio comunicación y periodismo. Me falta un año para terminar, ya casi, ya casi. No puedo dormir si la puerta está abierta o el closet está abierta, así sean las 2 de la mañana me tengo que parar y cerrar la puerta y cerrar el closet para poder dormir. Yo tengo 4 tatuajes, tengo uno en la espalda, tengo uno aquí en la muñeca, tengo uno aquí y tengo uno en el pie. ¿Soy Libra? ¡Libre soy! ¡Libre soy! Yo traje 2 años para Starbucks y es un trabajo padre, es divertido, me gustaba. Me encantan las gomitas, así adoro las gomitas, pero las que no tienen como más azúcar encima, o sea que solo es una gomita normal. ¿En serio? Me encantan, las adoro, así podría comer un kilo en un día, las adoro. Yo amo, 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 adoro a los perros, así, si voy en la calle y veo un perro, digo, ¡ay, qué precioso perrito! Y así siempre saludo a los perros, todos los perros los amo, los amo. Tengo un perro, por cierto, mira Sky, ven, ven, sube, ven, 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 acá, ven. Ahora sí, vayan. Miren, les presenté a Sky, es mi perro, es una pitbull hermosa, preciosa, de mi corazón, la amo, la amo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú que te amo? Y se duerme conmigo, ¡ay, la amo! ¿Cuál es feo? No, ayer la bañé, ¡ay, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo! Duerme otra vez. Soy la persona más distraída que pueden conocer, así te puede estar contando algo y de repente ya no te estoy poniendo atención porque ya estoy pensando en otra cosa, soy muy distraída. Sí, es decir. Amo las gorditas, esas de chicharrón, que tienen un chichis de grasa, así que la muerdes y se te escurre, ¡ay, las amo, las amo, las amo! Con queso. Dios, las amo, real, las amo. Odio, detesto con todo mi ser el endulzante artificial. Si tú me das un vaso de agua, de sabor, de frutas y lo pruebo, puedo saber si tiene endulzante artificial. No me la voy a tomar porque no me gusta. Yo no puedo dormir sin calcetines, no puedo. Así haga un buen de calor y me tenga que dormir así fuera de las cobijas, no puedo. Tengo que tener mis dos calcetines puestos porque si uno se me sale en la noche, me despierto y me lo pongo porque no puedo, no puedo. Yo tengo que dormir sin calcetines. Si tengo calcetines, no puedo dormir y me los quito en la noche, no sé cómo lo hago con mis dos pies y me quito los dos calcetines y así puedo dormir. Si no, no puedo dormir. Amo jugar Candy Crush antes de dormir, así. O sea, lo puedo jugar como así el... ¿cómo se dice? Como el... En el transcurso del día. En el transcurso del día lo puedo jugar y está chido, ¿no? Pero amo jugarlo antes de dormir, no puedo dormir si no juego antes ese juego. Detesto, detesto que los bebés lloren. No puedo estar en un lugar si un bebé está llorando, no puedo así. Me pongo como nerviosa. Lo detesto. Odio. El metro, en la hora en la que hay mucha gente así, lo detesto porque a veces va tan lleno que ya nadie ni puede entrar ni puede salir, pero la gente se aferra y quiere entrar. Es algo que odio porque hace un calor increíble. La gente se apachurra y luego huele muy feo. O sea, me gusta el metro porque llegas muy rápido a los lugares. Y está económico. Y está económico, eso está muy padre, sí me gusta, pero no me late que hay chorros de gente así, chorros, chorros de gente. Me encanta y quiero vivir en Nueva York en un futuro. Me encanta demasiado Nueva York. Amo la fotografía. Odio el refresco. Cualquier tipo de refresco no me gusta. Odio cuando pasa por aquí y me inflamo. No me gusta, es horrible. Me gusta mucho ver películas, series, videos. Quiero estudiar odontología. Amo los postres salados. O sea, yo prefiero si así, cuando termino de comer, me como de postre unas jicamas con chichelito. ¿Qué te chicas o un pastel salado? No, no. Porque prefiero así o unos chicharroncitos con picante o una cosa así. Lo prefiero a como un pastel o un flan o algo así. No me gusta tanto, me gustan más las consaladas. Antes de que vaya a dormir, así mi cuarto puede estar hecho un asco y si me acuesto así, no me puedo dormir. Me tengo que levantar y limpiar todo mi cuarto y así me acuesto a dormir. Yo tengo una adicción, tengo que aceptarlo. Amo comprar mochilas. Tengo... así. Ustedes no lo pueden ver, pero mira, aquí está su cama y hay 1, 2, 3, 4, 5 mochilas. Y aparte en mi closet, toda la parte de arriba de mi closet son mochilas. Me concentro más si estoy leyendo algo, si lo voy leyendo en el micro, porque en el medio tampoco puedo. En el micro, que si estoy en un lugar, por ejemplo en mi cuarto, así todo silencioso, no, no. Prefiero estar así que haya mucho ruido y me concentro muchísimo más si estoy leyendo algo. Me encantan las tiendas en donde venden cositas, todo por, no sé, tanto así. Me gusta porque siempre encuentras algo bien padre ahí y súper barato, o sea, de verdad. Y entro y siempre salgo con algo, siempre salgo. No puedo ir solo a ver. Me encanta ver películas y series y si me gusta mucho una película, la puedo repetir mil veces, así puedo ver la película mil veces. Y me voy a seguir emocionando y me voy a seguir, si entro así de llorar, voy a seguir llorando en la misma parte. Me encanta ver películas. Me gusta cocinar, pero al mismo tiempo que me gusta mucho cocinar, soy muy obsesiva. Y en cuanto, por ejemplo, si voy a hacer como una salsa de algo, uso la licuadora y en ese momento la lavo. Cuando tenía 11 años o 12 tal vez, era una bolita, amigos, una bolita. Les voy a poner una foto acá súper rápido, nada más para que se echen un... No me gusta usar zapatos, sí los uso, porque pues a veces es necesario usar zapatos, así como zapatos, así como flats y esas cositas de niña. No me gusta, prefiero mil veces tenis. Odio peinarme, detesto peinarme, o sea, lo más que me peino es un chongo, así todo despeinado y ya no me dejo jamás. A tal grado que ni se desenrede el cabello. No, jamás me se pegue el pelo, pero no se enreda. Qué raro, eso es muy raro. Amo viajar. Hay una cosa súper extraña que siempre he querido que me pase, ir en la carretera en la noche y así voltear y ver algo paranormal, así ver una niña o ver algo así siempre toda la vida. De hecho, cuando vamos en carretera en las noches, yo me duermo o como que me acurruco porque me da mucho miedo voltear así y ver algo. Me gusta mucho pasar tiempo de calidad con mi familia, yo sé que estas cosas de las nuevas tecnologías, el teléfono bla bla bla, pues sí te quita como un poco de distancia, pero cuando vamos a visitar como a nuestros abuelos así, siempre tratamos de estar con ellos y de si están cocinando, cocinar con ellos y no quedarnos así como todo el tiempo en el teléfono. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, muchas gracias. Queremos darles muchas gracias a todo, espera, espera, queremos agradecerles infinitamente mucho, 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 mucho por ver nuestro video, por apoyarnos, por echarnos como porras de que pues vamos a seguir haciendo esto por ustedes, para ustedes, porque nos gusta pues enseñarles de lo que hacemos un poco. Siempre habíamos querido hacer esto y nunca nos lo hemos atrevido porque aunque no lo crean es difícil estar de este lado hablando. Y pues ahora que lo hicimos, queremos agradecerles muchísimo por apoyarnos, por ver esto, por echarnos como porras. Fueron más de mil personas, bueno fueron más de mil personas que vieron el video, muchísimas gracias. Es una semana, wow, neta, gracias, gracias. Les dejamos otra vez aquí nuestras redes sociales, síganos, compartan cosas, díganos qué es lo que a ustedes más les gusta hacer y pues listo. Hasta luego de todo. ¡Adiós! ¡Adiós!